Hola amigos y amigas de los cuatro vientos, pues miren cuando son las ocho de la mañana con 30 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California, México, que es en donde estamos transmitiendo nuestra plataforma 4B TV, nuestro noticiario del día de hoy, información, análisis, comentarios. Le damos la más cordialidad de las bienvenidas a la emisión de este, les digo, miércoles 3 del mes de abril del año 2019. Muy amables y espero que les disfruten, que les guste esta información y estos comentarios que nos llevan a hoy aquí a recibir también a Galicia Aragón, nuestro coordinador editorial. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues es un día miércoles, como cada semana, después de nuestro programa tendremos también un programa especial, la de diálogos, Javier, con Armando Duarte, el sociólogo, maestro. ¿Tú tienes y hoy tiene una especialidad? Sí, es doctor en el Estudio de Desarrollo Global por la Universidad Nacional Autónoma de México, así es. Y precisamente por esa especialidad que tiene, vamos a platicar este miércoles, pues del impacto que tendrá en nuestra frontera, en nuestra economía, el cierre de las fronteras que ha anunciado como una amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump. Escuchábamos hoy en la mañana y el antier, no sé, me equivoqué yo, Javier, cuando dije que era un millón de dólares por hora, lo que significa el intercambio económico comercial entre Estados Unidos y México a lo largo de nuestra frontera. No, es un millón de dólares por minuto. Cerca de mil cuatrocientos millones, se habla desde mil hasta mil cuatrocientos millones diarios. Y bueno, este cierre del que amenaza Trump es el tema que vamos a analizar con Armando Duarte, que tiene esta especialidad en estudios de la globalidad. Así es. Así es, Olga. Y bueno, pero como todo debe de empezar, fíjese que hoy estamos con una nota que la verdad es sorprendente, es muy interesante en estos momentos en que el plástico a nivel mundial es el gran villán de la humanidad. En este momento todo mundo habla sobre los efectos que tiene sobre la salud, sobre la producción de estos alimentos, sobre los recursos naturales, los residuos de plástico. Y los plásticos, amigos, amigas, visto así, de una manera parcial, pues efectivamente son los villanos favoritos en este momento de todos sapiens. Pero Daniel Mediavilla, del periódico El País, rescata una vertiente del uso de los plásticos de la humanidad, que pues nos hacen también alentar. Por otro lado, fíjese lo que son las cosas. Avances significativos en el combate al cambio climático. Los sistemas de refrigeración han cambiado nuestra forma de vivir, pero también están contribuyendo al deterioro del planeta. Al menos la cuarta parte de la electricidad que utilizamos se dedica a enfriar cosas y para lograr ese milagro de la técnica se utilizan gases con un intenso efecto invernadero, que es al final de cuentas lo que está propiciando el cambio climático a nivel global. La emisión a la atmósfera de un kilo de estos gases equivale al dióxido de carbono emitido por un automóvil circulando sin descanso durante medio año. De ese tamaño es el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Pero fíjese, recientemente un equipo liderado por Bing Li, de la Academia China de Ciencias, presentó en la revista Naturaleza, un medio de comunicación científico especializado, quizás el más influyente, el más importante de la comunidad científica a nivel mundial, pues presentó un sistema que puede aprovechar el principio físico que hace posible los sistemas de refrigeración con gases, pero con menos impacto medioambiental y la posibilidad de minimizarlo y tener un gran impacto en el mundo de la electrónica. En este caso, el material utilizado para extraer calor a objetos calientes, fíjese, serían cristales de plástico. ¿Cómo ve? Cristales de plástico, Galicia. Bueno, pero para entender la propuesta de los científicos chinos, es necesario conocer cómo funcionan los sistemas de refrigeración estándar, como por ejemplo lo que nosotros conocemos como los refrigeradores y que en otras partes del mundo le dicen las neveras. Entonces, básicamente requieren cuatro pasos. En el primero, en el primer paso, se contrae el gas que aumenta de temperatura. Después se extrae ese calor del gas comprimido y al volverlo a descomprimir, pierde temperatura y queda más frío que el ambiente. Ese gas frío se puede utilizar entonces para enfriar la comida del refrigerador, por ejemplo. Así es. Y mire, la idea es que al principio las moléculas del gas están muy desorientadas y con un aumento de presión se reduce entonces el nivel del gas y su grado de desorden. Esto lo explicó Claudio Casarola, que es investigador de la Escuela de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Nueva Gales del Sur, esto en Australia. Reduciendo el nivel de desorden de una forma reversible, puedes entonces refrigerar un sistema. Y eso es lo que se hace en el caso de los cristales plásticos que se usan de forma rutinaria en las industrias como la farmacéutica. Aunque la tecnología empleada en la refrigeración es bastante antigua y se ha ido optimizando, su eficiencia energética que ronda el 60% es mejorable y algunos de estos refrigerantes sólidos podrían lograr eficiencias más elevadas. Además, se podrían diseñar sistemas de refrigeración en miniatura que incrementasen el potencial de la microelectrónica. Hasta ahora es imposible introducir un sistema de refrigeración por gas en un móvil porque a escala microscópica no sería efectivo, pero sí se podrían meter láminas de estos materiales que enfriacen los circuitos a escala microscópica y mejorasen su eficiencia. Y bueno, otra de las aplicaciones posibles llegaría como apoyo al desarrollo de baterías para automóviles eléctricos. Una de las limitaciones de estos aparatos es la velocidad de carga. Cuanto más rápido se hace, pues más calor genera el proceso de ese calor y pues podría con esta tecnología disminuir sensiblemente o eliminar de plano ese calor provocando que la batería todavía se cargue sin un efecto de gas, de efecto de invernadero que esté golpeando pues finalmente la atmósfera en la cual pues vivimos todos los seres acá en el planeta Tierra. Así es, por lo pronto ya sabemos que los científicos chinos traen en sus manos lo que puede ser la solución importante a través de esta invención de cristales plásticos para la tecnología de enfriamiento pues ya traen en la mano la solución a un grave problema del efecto invernadero que provoca la emisión de gases de nuestros refrigeradores y que puede ser un solo kilo de gases que esté liberando el refrigerador puede ser el equivalente. Imagínese usted a todos los tóxicos, todo el dióxido de carbono que emite un vehículo con el motor encendido sin descanso día y noche durante medio año. Así de ese nivel es también lo contaminante que resulta nuestro refrigerador. Imagínate los grandes refrigeradores, Javier, donde se guardan alimentos en cantidades de mayoreo, ¿no? Sí. Las carnes. Sí, 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 son bodegas refrigeradas. Las bodegas refrigeradas. Bueno, pues creo que los chinos nos pueden dar una solución interesante. Después de tanto que los hemos criticado por ser uno de los países más contaminadores del planeta, ellos junto con Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues ya nada más un documentario. No vi en el texto, obviamente son notas muy largas, pero no vi en el texto alguna indicación que nos pueda sugerir que el plástico que actualmente estos millones de toneladas con las que hemos saturado el planeta, dejándolas ahí en el abandono, y que tú sabes tardan años y años y años en poder biodegradarse, podrían en un modo determinado ser susceptibles a ser utilizados en la fabricación de estos cristales de plástico. Si es eso... No creo que se necesiten tantos, Javier, la verdad. Bueno, ahí está esa información para empezar y pues nos da mucho gusto contar ya también en este momento con, pues, Belia Armenta Castro. ¿Qué tal, Belia? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Yorsh Shasha. Hola, muy buen día. ¿Qué tal, Yorsh? Te agradecemos mucho que estés con nosotros también. Nos platican, dice, muy buenos días, amigos. Gracias por la valiosa labor informativa. Al contrario, gracias por estar con nosotros y les sugerimos que si nos pueden ayudar compartiendo nuestro programa con sus amistades, con sus grupos, con sus familiares, olvídese, vamos a ser más fuertes todavía, la plataforma 4B TV, en medios electrónicos, en medios audiovisuales, en internet. Pasando, no sé si tengas algún comentario sobre ese tema. No, estoy que ansiosa por comentar con nuestros amigos para compartirles esta información, Javier, que tú estuviste investigando el día de ayer para dar con los dueños. ¿Quiénes son los dueños de que estuvo trabajando en esto? ¿Quiénes son los dueños de Iberpark? ¿Quién te quedaste como Magú? Sí, como Mr. Magú. Como Mr. Magú. Fíjate que... Con los ojitos chinitos y apapujados. Fíjate que esta investigación de ayer nos llevó apenas a la puerta del vínculo del poder, o con el poder que podría tener esta compañía... Iberparking. Iberparking. La que... Bueno, la que pretende instalar 3,500 estacionómetros en nada más lo que es el centro histórico de la ciudad de Ensenada, Javier, y para la que yo digo que nos van a faltar calles y banquetas. Fíjate que es muy interesante porque ayer estuvimos dando parte de este trabajo que estábamos elaborando, Olga, pero la verdad es que se obsesiona uno porque ha sido de las empresas con las que más dificultades hemos tenido para encontrar parte de lo que podrían ser sus orígenes. Porque, fíjense que casi siempre en toda la información que se ha generado, y usted sabe que no ha sido poca, porque esta compañía que tiene sus oficinas centrales es San Luis Potosí, y que se fundó en el año 2008, y esa fecha es muy importante y luego le podemos explicar por qué. Bueno, ha sido realmente nada más el director general que a su vez en las licitaciones se presenta como el representante común de la empresa, que no es el representante jurídico, porque ese fue el kit para encontrar finalmente algunos vínculos de altos directivos de esta compañía pues con gente de la política, y ¿sabe qué? De la política de San Luis Potosí, de la política del partido y asociados con el Partido de Acción Nacional, y asociados pues con grupos importantes del Partido de Acción Nacional como lo son Vicente Fox, ¿sí? El expresidente Vicente Fox, pero también Pablo, ¿cómo se apellida? Este Madero. Gustavo Madero. Gustavo Madero, perdón, con Gustavo Madero. Que fue el señor parlamentario, ¿no? Y dirigente nacional del PAN. Con gente que está vinculado con estos grupos políticos en Sotac. En fin, miren, sin más preámbulos, vamos a la información que recabamos, y que esperemos que de alguna forma también nos ayude a entender en qué consiste también el negocio de esta empresa. Usted sabe, les decía yo que es una empresa que se ha estado instalando en cuanto menos siete estados de la República, y en todos, amigos y amigas, en todos, se ha confrontado con la sociedad y con los gobiernos municipales. Pero, miren, poco se sabe de quién o quiénes son los dueños de la empresa de estacionómetros Iberparking S.A. de C.V. Pero hemos descubierto, amigos y amigas, que tiene como director de asuntos jurídicos, o sea, si demanda Iberparking a la ciudad de Ensenada, al municipio de Ensenada, por la revocación, la cancelación del contrato y de la concesión, para poner estos 3.500 parquímetros, nos vamos a enfrentar entonces a un documento que de seguro elaboró el licenciado Guillermo Perogordo Olívar. Es el representante jurídico. Ese es el que mueve todos los aspectos jurídicos. Nada más y nada menos. Este alto directivo de Iberparking fue subsecretario de Gobierno y también secretario de Comunicaciones y Transportes del exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, quien gobernó en el sexenio de 2003 al 2009. De hecho, Guillermo Perogordo ejercía la función pública cuando la compañía Iberparking se fundó en San Luis Potosí en el año 2008. Fíjate, por ahí empiezas a decir, ah, interesante está todo esto. Pero mire, en octubre del año 2013, Marcelo de los Santos, exgobernador panista de San Luis Potosí, fue inhabilitado por la Contraloría General de San Luis Potosí a ocupar cargos públicos por 20 años y pagar una multa de 7.791 millones de pesos por un presunto desvío de recursos públicos, sanción que después fue revocada. Ok. También, durante su gobierno, se le acusó de beneficiar a sus hijos en proyectos inmobiliarios y de censurar a periodistas críticos a su gestión como mandatario. Pero Gordo, igualmente, fue dos años y medio delegado en San Luis Potosí de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Javier, de Profepa. Ahora sí, que al quedar como representante jurídico de Iberparking, pues queda el coyote al cargo del gallinero, ¿no? La Profeco, perdón. Bueno, de Profepa, de la Profeco. Ajá, sí, de la Federal de Protección al Consumidor. Procuraduría Federal de Protección al Consumidor durante el gobierno presidencial del panista Vicente Fox Quesada. Esto antes de ingresar al gobierno de Marcelo de los Santos Fraga en San Luis Potosí. Asimismo, Pere Gordo, este director de asuntos jurídicos de Iberparking, S.A. de C.B., es primo hermano de Jesús Alejandro Zapata Pere Gordo, exdiputado federal, dos veces, ¿eh? Exsenador de la República, expresidente municipal potosino, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el año 2005 en Galicia y uno de los legisladores panistas que en agosto del año 2014 fueron videograbados departiendo con damas de compañía en un departamento en Puerto Vallarta, Jalisco. Gente, yo estaba confundiendo a este Pere Gordo que es director de asuntos jurídicos de Iberparking con Jesús Alejandro Zapata Pere Gordo que se vio involucrado en este escándalo. A lo mejor usted se acuerda que en el año 2014 circuló un video que se hizo viral porque fueron convocados a Puerto Vallarta todos los diputados recién electos, no, recién electos no, porque era agosto de 2014, pero eran los diputados que fueron convocados por su partido para ponerse de acuerdo con lo que sería la agenda legislativa de ese año y resulta que, bueno, todo mundo pensaba que estaban en una encerrona trabajando intensamente en los asuntos de la nación cuando de pronto sale el video donde aparecen estos diputados en tremendo Panch Pachangón con sexoservidoras y Jesús Alejandro Zapata Pere Gordo primo hermano de este otro Pere Gordo de Iberparking pues lo toma justo en el momento en que anda bailando así de, ¿cómo le llaman? De cajoncito de cerveza agarrándole el trasero a la, a la, a su servidora, ¿no? No son las cosas Entonces, bueno, pues fue un escándalo lo que se hizo Entonces, un escándalo sobre todo porque suelen ser muy doble moral, muy doble cara Bueno, siguiendo con la nota Nada más déjeme agregar este dato que no incluimos porque al final de cuentas no era el tema central del trabajo Que le pone pimienta Así es, pero fíjate, fíjate lo que son las cosas Resulta que este Alejandro Zapata Pere Gordo Jesús Alejandro formaba parte de, era un legislador y era el enlace de la diputación panista con el Partido Acción Nacional que entonces estaba bajo, bajo la presidencia Precisamente de Gustavo Madero Eran puros panistas, casi todos eran puros panistas que pertenecían a este grupo político de Madero De hecho, este escándalo en donde estuvo involucrado el que era el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Federal de Diputados ¿Recuerdas? También, a estos diputados panistas a estos legisladores panistas les costó sus cargos como representantes del partido dentro de la Cámara y su relación con el panismo con el partido efectivamente Es que fue tremendo el escándalo que provocó ese video, Javier y yo no quiero pensar qué es lo que les pudo haber costado en su relación con sus esposas, Javier porque bueno, pues se van a trabajar en bien de la nación, como decíamos ahorita a resolver la agenda legislativa y resulta pues que en realidad se van a pasar tremendos fachandones Unos cotorrones por aquí Acompañados de, no cree usted que de cualquier sexo servidora sino de las caras Jóvenes, bonitas, bonito cuerpo y ahí andaban a todas muy, muy, muy contentos Son escorts Son damas de compañía Tienes razón Sí, sí, la verdad Bueno, por su parte Manuel Pérez Gallegos director general de la empresa Iberparking reiteró que esta empresa instalará 3.500 parquímetros en el Centro Histórico de Ensenada y se va a quedar con el 70% de los ingresos que los equipos generen Mire, con esto del famoso 70% de su porcentaje amigos y amigas con lo que se va a quedar Iberparking tendrá una ganancia superior a los 505 millones de pesos que son casi 11 veces superior a la inversión que esta empresa realizará a partir de este mes en el proyecto de instalación de los 3.500 parquímetros en la ciudad de Ensenada que dijo que dice este este director general de la compañía Manuel Pérez Gallegos que van a ser 47 millones La usura desmedida de la compañía que nació en 2008 y tiene su oficina matriz en la ciudad de San Luis Potosí inicia con su objetivo de ganar cada hora 3.196 pesos aquí en nuestra pequeña ciudad de Ensenada durante ganar esos 3.196 pesos por hora durante 18 años el tiempo que duraría la concesión para un lucro diario de 76.712 pesos lo que le permitiría captar el 70% de los 40 millones de pesos que anualmente generaría el contrato es decir unos 28 millones de pesos no el 70% de los 40 millones de pesos son 40 millones al año de esos 40 millones perdón al mes de esos 40 millones estaríamos hablando entonces del 70% efectivamente el 28% y bueno esta utilidad bruta del negocio que Iberparking va a hacer en Ensenada o está pensando hacer en Ensenada le permitiría recuperar en tan solo 17 meses su inversión de arranque de actividades o sea estamos hablando de los ingresos brutos o sea si nada más recibir esa lana en 17 meses paga esos 47 millones en cambio en Ensenada percibiría 1.370 pesos por hora para lograr 32.877 pesos al día que a su vez se traduciría en una ganancia anual de 12 millones de pesos su beneficio al terminar la concesión sería en 18 años 216 millones de pesos pero para entonces a usted a Javier a mí nos habrán sacado todo ese dinero de nuestro bolsillo no más por estacionarnos en las calles Ensenada pues para ir a cumplir con nuestras funciones ¿no? de recreativas o de trabajo o de lo que sea ¿no? así es nuestra movilidad necesaria ahora quiero decirle que estos cálculos los hicimos de acuerdo con información que han generado los regidores los regidores que han conocido de este tema y que son los que conocen finalmente el contrato y no crea que todos conocen el contrato ¿sí? ni los términos de la concesión porque es una información que no se ha socializado que no se ha abierto públicamente ¿sí? aun cuando algunos regidores han buscado encontrar esos documentos los han solicitado y les han dicho fíjate que todavía no lo vamos a liberar pero uno de esos regidores es precisamente Orlando Toscano uno de los que están defendiendo con mayor aíno a la empresa y a la concesión y al contrato ¿sí? la permanencia de la concesión y el contrato ¿sí? él menciona que este dinero que va a recabar a Ensenada a través de la concesión a Iberparking se utilizaría para dotar de buena infraestructura movilización y señalamiento a las realidades de la ciudad de Ensenada cosa que permítame lo vamos a dudar porque sabemos perfectamente bien la situación tan grave que está enfrentando desde el punto de vista financiero y económico el actual gobierno de Ensenada y que dinero que le cae amigos y amigas lo utilizan ¿sí? para otros fines para otros objetivos fundamental regularmente para pagar la nómina así es para el gasto corriente ahí está la nómina entonces eso de que van a mejorar eso de que van a invertir en señalamientos en banquetas en cordones en asfalto en bacheos miren amigos ¿cuándo chupamos ahora? ¿cuándo chupamos? este mejor y digo este por no decir otro bueno pero además precisamente la falta de un plan de movilidad la falta de un programa el que no se determinara con anticipación cuál iba a ser el destino cuál sería el destino de ese dinero que se recaude por los estacionómetros fue uno de los argumentos que esgrimió por ejemplo el regidor Cristian Vázquez el regidor independiente para oponerse a este proyecto de concesionar el servicio de estacionómetros que no es ningún servicio usted llega y se estaciona y punto ¿no? nada más que ahora llega se estaciona y paga antes había los departímetros esos antiguos Javier que eran así un postecito nada más y una cosita ahí donde metías el dinero y te salía ahí todo gacho te salía sí pero funcionan y funcionaron durante mucho tiempo bien y el dinero era recaudado directamente por el gobierno y por lo menos había uno que pues iban a dar y no era tan caro tampoco y que iba a dar directamente pues al municipio y por lo tanto pues a resolver algunos problemas públicos ¿no? ahora se trata de unos aparatotes este computarizados una tarifa más alta y el dinero va a ir pues a ser más ricos por ahí a un puñado de sinvergüenzas que de la administración pública o de las relaciones con el poder político perfectamente saltan a la creación de sus empresas haciendo negocio con servicios como estos ¿no? claro que si no se requieren nos inventan así es y que pues es de señalarse que donde van ese tipo de empresas esa en particular pues han tenido broncas de todo tipo no ha habido una concesión que no se le hayan otorgado o un lugar en donde no se hayan querido establecer sea por licitación o sea a través de los famosos contratos de pública privada esta asociación pública privada en todos al menos que conozcamos ha tenido problemas después se arregla en otros continúa en pleito como en Tecate por ejemplo en donde ya el ayuntamiento dijo que ese contrato es inoperante sí y aún así pues este lo que estamos viendo es que la compañía pues insiste ¿no? fíjate que en el caso específico de por qué se han tenido estos dos fracasos ayer lo comentábamos de querer reiniciar lo antes posible el proceso de revocación de la concesión y la cancelación del contrato ayer lo comentábamos ayer lo comentaba con este con el regidor precisamente con Cristian y dice bueno lo que pasa es que en la medida en que la empresa pueda tener pueda comenzar a aplicar sus recursos ya en terreno como lo está supuestamente ya lo va a arrancar en estos días sí de los primeros días de abril físicamente instalando ya los aparatos y todo eso pues entonces nos va a encenar a la ciudad al municipio pues obviamente le va a costar más caro más caro el poder enfrentar una demanda de esta compañía que pues este como bien afortunadamente hemos comenzado ya a encontrar pues si tiene vínculos de algunos de sus directivos con el poder con el poder político y un poder político que emana del partido acción nacional con personajes que pues este han tenido actuaciones dentro de la política nacional pues también muy cuestionables ¿no? muy cuestionables así es Javier bueno y estamos a las 10 de la mañana este precisamente este este señor Gallegos si va a dar una conferencia un desayuno una conferencia un convivio con los medios de comunicación para convencer a través de los medios de la difusión de los medios locales convencernos a los encenarenses pues de las bondades de su de su propuesta de poner 3.500 estacionómetros en la ciudad así es Manuel Pérez Gallego es el director general es el que digo siempre da la cara y bueno no habíamos tenido hasta el día de ayer y fíjate en un documento que está firmado por él como director general como director de asuntos jurídicos de la compañía en una demanda en una demanda que se han hecho contra la empresa así es pues por los pésimos servicios así es bueno el instituto nacional ahora vamos a un tema ya electoral Javier porque ya estamos en pleno proceso electoral el instituto nacional el instituto nacional electoral ordenó la cancelación de dos promocionales del partido transformemos por no incluir una leyenda donde se advierta que forman parte de una coalición electoral y es que se entiende Javier ellos están en la coalición juntos haremos historia si solamente hacen campaña como juntos haremos historia y o este o se va usted a la boleta el día de las elecciones pues se va a dar cuenta que puede suceder ahora en esta elección local lo que sucedió en la federal claro que la gente va a votar y a la hora de cruzar un logotipo cruza nada más uno aunque el candidato aparezca en diferentes logotipos de los partidos bueno incluso al que pertenece cruza la gente como sucedió el de Morena y los votos se van para Morena pues ahora pues transformemos dijo no tenemos que hacer campaña directa como transformemos para no ir a perder el registro pueden ganar las posiciones que negociaron para crear juntos haremos historia en coalición pero pueden perder el registro ganar perder ganando así es fíjate las consejeras electorales Adriana Favela y Claudia Zavala sostuvieron que en ambos mensajes no existen elementos que muestren que los candidatos compiten con una coalición por lo que podrían generar incertidumbre confusión y desinformación entre los electores se trata de los promocionales o spot como los conocemos titulados malas administraciones así se titula uno de ellos y el otro realidades Beste realidades Baja California que ya fueron sustituidos por transformemos con la inclusión de la leyenda leyenda juntos haremos historia en Baja California la secretaria de propaganda de transformemos que es Brenda Coarrubias señaló que se trató de un error técnico al no incluir la alianza electoral con Morena Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México habrá que ver si a este ordenamiento de suspender estos spots se les incluye también una multa porque pues por muy error técnico que sea que pues puede ser no lo menciona el instituto pero no lo menciona nada más sea como una advertencia saquen esos spots del aire y corríjanlos ok bueno y ustedes recordarán que transformemos esta nota te estaba dando ayer mucha risa la que sí pues bueno quiero dar los antecedentes usted recordará que transformemos pues en realidad es una decisión local es un partido local en el estado de Baja California que surge de una división que tuvo con el partido de encuentro social conocido como el PES y fue tan fuerte esta división en el estado que transformemos pues se quedó prácticamente con todo lo que había construido entonces el PES en cuanto a militancia y hasta cargos públicos porque Luis Moreno que llegó a ser diputado local bueno fue a través del PES pero encabezó este grupo este que se esciende se divide del PES y el PES queda como un cascarón en Baja California y Javier por eso me da risa porque no se quedó más que con las siglas del PES y transformemos se llevó lo que había de carnita de militantes en ese partido transformemos pues como lo acabamos de ver trabajando en alianza electoral ya en coalición con Morena con el partido del trabajo y con el verde ecologista y el PES pues no alcanzó el registro a nivel nacional lo perdió un partido recién creado y pierde su registro en la primera elección ahora federal en alianza precisamente con Morena en Juntos Haremos Historia que lanza la candidatura presidencial de López Obrador porque le sucedió esto de que la gente va y vota por Morena y el PES ganó una bancada importante de diputados y senadores principalmente diputados federales pero perdió el registro porque no logró comprobar que alcanzara el 3% necesario para conservar el registro electoral sin embargo a pesar de que ha estado peleando en los tribunales su registro diciendo es que no pueden considerarnos nada más como partido por la votación eso es lo que dice la ley pero ellos alegan que tienen una bancada importante y por lo tanto deben de conservar el registro eso no dice la ley y entonces pues no les reconocen el registro federal pero hacen su luchita y eso es lo que me dio gracia a mí me dio risa hacen su luchita y entonces tratan de registrarse en el estado Javier tratan de pedir su registro electoral aquí en Maja California para participar en este proceso electoral que ya estamos avanzados en este proceso porque ellos quieren postular fueron los primeros en decir que querían postular al teniente coronel Julián de Izaola y pues son otros que se quieren colgar de esa silla de ruedas tan exitosa Javier porque aunque el teniente coronel anda en silla de ruedas tiene una presencia y una fuerza política innegable y bueno pues el PES quiso registrarse nada más que la ley tampoco se lo permite porque para poder registrarse ahora tenía que haber participado con esas siglas en la elección local anterior la de 2016 y no participó entonces no porque se registró tardíamente así es se registró tardíamente y eso pues lo invalidó amigos y amigas en su propósito en su buena intención de cuando menos buscar intentar ingresar al proceso electoral Baja California 2018-2019 ayer la comisión del régimen de partidos políticos y financiamiento del instituto estatal electoral de Baja California declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local del otro partido nacional encuentro social el PES el PES que anda así como pececito totalmente fuera del agua ¿no? la consejera bokeando la consejera electoral y presidente de la comisión Lorenza Gabriela Soberanes informó que esta decisión obedece a que el PES no cumple con el requisito establecido en el artículo 95 numeral 5 de la ley general de partidos ¿qué dice este artículo? dice así en un párrafo de este partido dice si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el proceso federal podrá optar por su registro como partido local pero ello siempre y cuando en la elección estatal inmediata anterior es decir la que se celebró en 2016 hubiere obtenido por lo menos el 3% de la votación válida y hubiese postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos electorales y bueno al respecto la consejera soberana ese guía explicó que el PES obtuvo su registro ante el instituto nacional electoral el 9 de julio del año 2014 2014 ¿te acuerdas aquella aquella aquel momento en que también entró el partido humanista y varios de estos partidos que desaparecieron en la primera elección en el 2015 no alcanzaba el registro sin embargo fue hasta el 17 de agosto del 2017 cuando solicitó el PES su acreditación ante el consejo nacional del instituto estatal electoral de baja california como partido político nacional obteniendo la pena es el pasado 19 de abril del 2018 apenas hace un año ahora ya te pasó mucho tiempo Javier ellos solicitaron su registro el 17 de agosto de 2017 y se lo se lo otorgan hasta el 19 de abril casi un año atrás 2018 nivel nacional a partir de que el PES obtuvo su acreditación ante el consejo general de esta autoridad local del instituto estatal electoral no participó en el proceso electoral local ordinario de 2015 a 2016 lo que lo imposibilita a satisfacer lo mandatado en la ley general de partidos y en los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otros partidos políticos nacionales para optar por el registro como partidos locales dijo la consejera y es que también lo solicitó tardíamente se lo solicitó el 17 de agosto de 2017 aunque se haya tardado el instituto en resolver Javier de todos modos ya estaban fuera de las elecciones que se realizaron en 2016 como partido nacional no participó no tienes entonces derecho fíjate bueno este es un dictamen que se aprobó ayer en esta comisión del instituto electoral amigos y amigas se va a trasladar se va a pasar directamente al consejo general del instituto quien seguramente todavía no he visto la agenda del instituto para el día de hoy pero es muy probable que entre hoy y mañana amigos y amigas en el pleno del consejo pues se apruebe este dictamen y entonces pues se aprueben en las consecuencias de esta negligencia del partido encuentro social en Baja California de no primero de no registrarse a tiempo y no participar por lo mismo como partido nacional en las elecciones de el 2016 en el proceso electoral 2015-2016 aquí en el estado de Baja California pues bueno mal y de malas así es Javier bueno y es que son muchos recuerde usted nada más como estuvo 2015 plagado de partidos políticos que solicitaban su registro atornizada la votación y sin embargo a la hora de la verdad pues la mayoría de ellos no lograron el 3% de las preferencias del electorado el 3% de los votos y quedaron chidas pelas chidas pelas quedaron pelas como es pelango bueno pero en otra información Javier recordarles a ustedes que tanto Javier Cruz como su servidora Olga Aragón ya estamos trabajando escribiendo también para la revista Proceso y para y para el portal de Proceso entonces algunas de las notas aparecen en Cuatro Vientos y en Proceso nos da muchísimo gusto comentarles esto bueno porque es el caso de esta nota cierran indefinidamente dos carriles comerciales en la garita de Octay Mesa en la frontera con Tijuana y le agregamos carnita a esta nota y le agregamos información para Cuatro Vientos así es y también con información de la jornada para enfrentar una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza sin precedentes la oficina de aduanas y protección fronteriza cerró dos de los diez carriles de la garita comercial de Octay Mesa que hace frontera con la ciudad de Tijuana Baja California bueno mire esta oficina de aduanas que en Estados Unidos se conoce como CDP por sus siglas en inglés ¿verdad? emitió un comunicado la tarde de ayer ya un poquito tarde de las seis de la tarde tiempo Baja California un poquito antes de las seis de la tarde y dijo que el cierre parcial de estas dos garitas inició ayer por la tarde ¿sí? estos dos estos dos carriles de esta garita de este de Otay de Otay Mesa amigos y amigas ¿sí? y que la acción esta acción será temporal e indefinida además el gobierno del presidente Donald Trump desplegó a setecientos cincuenta agentes fronterizos en áreas que según su gobierno están siendo severamente afectadas por lo que dijo continuaremos nuestra postura de cumplimiento para proteger a nuestra nación de todas las amenazas ¿no identificó cuáles eran esas amenazas? obviamente las fuerzas federales norteamericanas estarán encargadas ahora de inspeccionar y procesar las importaciones provenientes de México la oficina de aduanas precisó también que no se extenderán los horarios de operación de la garita por lo que se estima que los tiempos de espera para los trámites de exportación desde Tijuana se van a ampliar así es protección fronteriza amigos destacó que se mantendrá informada a la población de cualquier cambio que afecte los horarios de trabajo de sus aduanas en los límites territoriales con México por la tarde de ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard Coasabón aseguró que el gobierno de Estados Unidos informó oficialmente que no se van a cerrar por completo la frontera por lo menos en los próximos días en conferencia el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también resaltó que ignora por qué Donald Trump aplaudió desde su cuenta de Twitter que México aprendiera a muchos gigantes centroamericanos pues subrayó no hubo ningún cambio drástico en la política migratoria en el sur del país prácticamente le están diciendo mentiroso Marcelo Ebrard también manifestó que no se tiene previsto ningún cierre completo de la frontera como amenazó Donald Trump desde la semana pasada Ebrard destacó que existen retrasos importantes en algunos puntos especialmente en Ciudad Juárez Chihuahua donde tres de ocho puentes fronterizos están afectados si no logramos normalizar muy pronto esto nos va a costar económicamente a los dos países esto lo abundó el político mexicano en un mensaje a medios en el que trató de que los ánimos se tranquilizaran porque ahí había muchísimo nerviosismo acuérdate que recibimos la llamada muy urgente precisamente de Gete de Proceso diciendo ¿qué está pasando? Sí, sí por favor repórtenos qué está sucediendo allá nos pedían pues porque la amenaza de Trump y el rumor que circuló hacía pensar que ya era inminente el cierre de las fronteras y ese impacto y ese daño que tendría decíamos al principio de nuestro programa de un intercambio comercial económico financiero que representa decíamos ¿cuántos millones Javier? Un millón por minuto por minuto que pueden llegar a ser entonces hasta mil cuatrocientos millones de dólares al día ayer Jorge Torres presidente de la Cámara Americana comentó las implicaciones negativas que tendría el cierre de la frontera con el que amenaza Donald Trump son catorce millones de empleos en ambos países que dependen de la frontera en la que se registran transacciones por este dato de un millón de dólares por minuto además de un tráfico de trescientos mil vehículos diarios mientras tanto y ante una intensa presión del sector empresarial de sus propios asesores económicos y de diversos políticos nacionales y fronterizos por la afectación económica que provocaría el cierre de la frontera con México Donald Trump pareció ayer dar un paso atrás usando como pretexto que el gobierno mexicano ha respondido a la exigencia de adoptar medidas más severas para frenar el flujo migratorio procedente de Centroamérica pero dejó todo en el limbo al reiterar que aún no toma una decisión y veremos qué pasa en los próximos días primero anuncia esta parte es donde le dice Marcelo no seas mentiroso México como saben a partir de ayer ha empezado a detener mucha gente en su frontera sur que llegaba de Honduras Guatemala y El Salvador esto lo escribió Donald Trump y agregó realmente están deteniendo a miles de personas como si no se hicieran medios y no se hicieran funcionarios que lo desmintieran así lo afirmó Trump ante reporteros en Washington ayer martes y agregó ellos o sea México dicen que los van a frenar veremos tienen el poder para frenarlos tienen las leyes para frenarlos y ya con esta declaración como que la gente si por eso te digo en México había mucha incertidumbre con todo esto que estaba pasando y de repente pues este Juárez en Juárez fue el primer francaso de estos cierres parciales indefinidos y después en la tarde pues viene lo de Tijuana entonces esto generó mucha inquietud como si fuera un esquizofrénico al borde de un precipicio esto lo escribieron en el periódico hay un reportero James Brooke del periódico La Jornada muy bueno uno de los dos corresponsales que tiene la jornada muy bueno dice el mandatario estadounidense siguió amenazando con el cierre completo no solo si México no hace más sino si su propio congreso en Estados Unidos no llega a un acuerdo sobre la emergencia nacional en la frontera no precisó cuáles son sus demandas para lograr dicho acuerdo aunque se han mencionado cambios para permitir la detención de familias durante periodos extendidos y facilitar las deportaciones de niños entre otras medidas que pues que Donald Trump insiste ¿no? en aplicar yo creo que aquí vamos a parar porque tenemos el tema al rato lo vamos a desglosar todavía más y con el modelo de avanzar ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar porque hay muchísimos datos que esperemos poder abordar este aquí sus servidores de Cuatro Vientos y en estas mesas de diálogo que tenemos los días miércoles con nuestro querido amigo y pues colaborador de Cuatro Vientos el sociólogo pero también doctor en estudios de desarrollo global Armando Duarte Molio con él sin duda podríamos hacer mucho así lo haremos Javier en tanto les informamos que la Secretaría de Educación Pública negó validez a las universidades creadas por Morena por incumplir con la ley el nuevo gobierno las hará oficiales es una nota de Nayeli Roldán publicada en el portal Animal Político así es planteles de universidades de Morena no pudieron cumplir con requisitos previstos en la ley general de educación para obtener el registro de validez ante la Secretaría de Educación Pública y algunos ni siquiera solicitaron dicha acreditación entre los requisitos que no se cumplieron está el de tener una definición sobre las habilidades y conocimientos de los estudiantes y que los cuales deberían de haber obtenido o podrían obtener en el transcurso de su educación en estas escuelas y tener también la infraestructura necesaria para cumplir con el plan de estudios propuestos o sea no tenían esa infraestructura de los nueve planteles del programa de escuelas universitarias de Morena en seis se han impartido clases pese a no tener registro de validez oficial y sin derecho y sin dicho trámite los estudiantes no obtendrían un título reconocido por la SEP al egresar pese a las insuficiencias las escuelas del movimiento regeneración nacional serán integradas a las 100 escuelas de educación superior que forman parte del programa universidades para el bienestar Benito Juárez García y en automático serán reconocidas oficialmente por el nuevo gobierno mire a través de una consulta directa solicitada vía transparencia Animal Político revisó expedientes de las escuelas de Morena tramitados ante la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública para conocer las razones por las cuales no obtuvieron el registro de validez oficial de estudios conocido en los medios escolares como REBOES indispensables para que los estudios ofrecidos por una institución particular sean válidos oficialmente De acuerdo con los expedientes el procedimiento para otorgar el permiso consiste en revisar los planes de estudio la plantilla docente que la infraestructura sea acorde al plan de estudios y que cuenten con los permisos de operación del terreno requisitos establecidos en la Ley General de Educación para impartir el servicio de educación por particulares Los planteles a los que la SEP negó el registro son la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario la Escuela de Ingeniería Everto Castillo y la Escuela Universitaria de Agronomía y Agricultura de Zahachila allá en el estado de Oaxaca mientras que la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria como la Escuela de Educación Normal José Santos Valdés y la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Valladolid ni siquiera pidieron este registro Solo la Escuela de Derecho Conciano Arriaga la Escuela de Educación Superior de Comalcalco y la Escuela de Agricultura y Agronomía de Calquimí en el programa de Ingeniería en Agricultura y Agronomía obtuvieron el registro de acuerdo con información oficial Las escuelas de Morena rentaron los inmuebles donde operan pero no se sabe si la Administración Federal comprará esta misma infraestructura o la renovará a través de los contratos de arrendamiento ni cuáles serán los terrenos para construir el resto de los planteles De acuerdo con una solicitud de información realizada por el portal por los periodistas de Animal Político sobre el número de inmuebles comprados rentados o en comodato donde serían construidas las 100 nuevas universidades la SEP dijo que no hay registros al respecto pese a que las universidades iniciarán operaciones a partir de este mes De acuerdo a los expedientes de registro de las escuelas la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga por ejemplo pagaba 100 mil pesos de renta mensual por el inmueble que se ubica en Luis González Sobregón número 9 en el centro de la Ciudad de México y el contrato tenía vigencia del 1 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre del año 2018 o sea ese contrato se ha vencido supuestamente por el inmueble en San Chila se pagaban 45 mil pesos mensuales de renta desde el 1 de abril del 2017 al 31 de diciembre del 2018 así está el tema bueno sobre esto le comentaba ayer a Javier recordábamos nosotros el origen de estas escuelas de Morena y es importante que usted tenga la información así completa sobre este tema recordará que en 2015 cuando Morena participa por primera vez como partido político en las elecciones y logra conformar su primera bancada de diputados federales y senadores hizo una propuesta a la Cámara de Diputados y al Senado para reducir las dietas que cobran los diputados pidió también una reducción general en los gastos excesivos del poder legislativo y por supuesto hizo la propuesta pero la perdió estaban en absoluta minoría y lo que proponía fue básicamente lo que ahora sí se aprobó ahora que son mayoría y que ha significado recortes presupuestales muy importantes al poder legislativo que se iba en gastos superfluos en un dineral que se llevaban los legisladores nada más por cualquier cosa por presidir una comisión por salir de viaje viáticos etcétera la vida la vida de reyes bueno cuando hacen la propuesta los de Morena sabiendo que van a perderla porque ni PRI ni PAN ni los demás los apoyarían quisieron demostrar que su compromiso era firme y dijeron nosotros vamos a entregar un alto porcentaje que llega a ser casi el 50% Javier de lo que ganaban los diputados de Morena en 12 este a dos rubros una cantidad menor para el sostenimiento de su propio partido de Morena y las actividades que realizaría Andrés Manuel López Obrador y otra cantidad la mayor un porcentaje de alrededor del 40% lo entregaron de sus dietas para crear estas escuelas esas escuelas privadas las son privadas nada más porque se sostienen con el dinero de los legisladores de Morena más no porque les cobren colegiatura a los estudiantes y decidieron hacerlo de esta manera o sea rentar locales e instalar escuelas en las zonas económicamente más pobres para garantizarle el acceso a estudiantes que regularmente son rechazados de las universidades que no alcanzan cupo y entonces crean esta cantidad de escuelas que no son tampoco tantas ¿verdad? pero el gobierno de Enrique Peña Nieto con lupa se pone a investigar si cumple o no con todos los requisitos que debían de cumplir y no les no les da el registro Javier no les reconoce la validez de la SEP y esta situación prevalece ahorita hasta que la SEP ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resuelva al respecto pero todos los estudiantes estaban al tanto de la situación los padres de familia y sabían pues de que era también un problema de carácter político no se trataba de recursos suficientes como para construir escuelas o universidades sino simplemente crear de inmediato este esa infraestructura mínima en locales a veces rentados como lo dice la nota pero darle cupo a estudiantes de escasos recursos económicos y seguramente estos estudiantes van a conseguir la validación de los estudios que han realizado hasta el momento ahora con el nuevo gobierno algo similar va a suceder con las 100 universidades que prometió López Obrador similar en algunos aspectos me refiero a que no se trata que se van a construir 100 planteles universitarios Javier sino que se va a echar a andar un programa de estudios universitarios inicialmente con algunas deficiencias de infraestructura pero con el tiempo pues se van a ir adecuando me refiero a que ya está en puerta el inicio de clases por ejemplo para la universidad que se va a crear para estudios de acuacultura en San Quintín pero no hay ni el tiempo ni el recurso ahorita para construir una universidad van a empezar a funcionar con lo más elemental pues mira pues mira Olga Alicia yo lo único como te comentaba lo que estoy buscando y lo que a mí me gustaría mucho es que ahora pues si existieron irregularidades pues es que estas se corrijan porque al final de cuentas los muchachos los estudiantes mujeres hombres que están estudiando en estas escuelas y en todas las instituciones educativas del sector público y privado porque también hay universidades públicas que son malísimas malísimas que a estas no las investigaron estas instituciones finalmente todas se regularicen y tengan finalmente una calidad en sus contenidos en sus programas de estudio que lleven a los muchachos a tener la mejor capacitación y alineamiento posible con prácticas intensivas con vinculaciones a fuentes de empleo desde que están estudiando y que finalmente entonces ayuden a resolver uno de los gravísimos problemas que tiene el país que es el de la educación y de la educación de calidad fundamentalmente ¿sí? porque yo te comentaba puedes implementar una institución educativa en un local que no sea el de la Universidad Euroamericana o la Universidad Económica de Baja California que tú ves ahí los edificios muy bonitos muy amplios muy espaciosos pero si hay calidad y esa calidad se refleja en un plan de estudios y en un programa de capacitación que esté debidamente validado también entre las instancias oficiales para que los muchachos que crees en estas instituciones tengan sus certificados o tengan sus títulos profesionales en regla bueno Alicia todo el mundo dice excelente excelente siempre siempre ante la autoridad estatal y ante la autoridad federal que era una escuela técnica de periodismo que estuvieron trabajando 12 años técnicos que recibían su certificado debidamente avalado debidamente este reconocido reconocido por la autoridad educativa del gobierno de Baja California y que pues nos daba el visto bueno nuestro programa de dos años de preparación sí pero no había un factor político bueno pero teníamos un periodista pero teníamos un periodista también que era muy crítico sí pero no nos opuso el gobierno a que habría afortunadamente fíjate que recibimos y aquí yo lo recuerdo que roncer ya te lo he platicado el gran este apoyo que nos brindó este Arturo Arroyo sí a quien yo siempre le voy a agradecer el buen trato que nos dio ya después he platicado no nos quitábamos auditoría tras auditoría ¿no? porque efectivamente ahí ahí fue donde se dio precisamente las presiones sobre la institución educativa pues por el tipo de director bueno y hay que recordar también que en este caso de las escuelas de Morena pues se da en un momento en que cobra mayor relevancia la confrontación entre el gobierno de Peña Nieto y los maestros por la reforma educativa de Peña Nieto entonces es todo un contexto político que impidió ¿verdad? o mejor dicho que facilitó para el gobierno en manos de Peña Nieto negar el reconocimiento de estas escuelas ¿no Javier? y se hizo un gran escándalo porque querían ponerlas como las escuelas patito las mentiras las demagogias lo cierto es que los legisladores de Morena en aquel momento entregaron gran cantidad de sus recursos de su dieta para sostener estas escuelas que les cobraban en algunos casos 100 mil pesos 45 mil pesos por rentar locales donde impartían las clases y que muchos de los maestros que fueron a impartir las clases lo hicieron de voluntad ¿verdad? con recursos bajos como muchos maestros que dan clases también en escuelas privadas y les pagan una coca Javier pero así lo hacían por convicción pues y son escuelas para muchachos muchachas de escasos recursos que los han estado rechazando de las universidades no porque no alcancen la aprobación para ingresar a estas sino porque las escuelas las universidades no tienen cupo y bueno para cumplir el compromiso que hizo López Obrador de que no se quedarán estudiantes sin entrar a las universidades pues hay que recordar en qué condiciones está el país y se tienen que crear todos los medios recurrir a todas las posibilidades yo te comentaba Javier que a mí me tocó en mi barrio en un barrio de una colonia popular ir a tomar clases de primaria en una casa que nos prestó una señora una viuda ella nos prestó la casa una casa de una colonia popular una casa pues pobre ¿verdad? con piso no tenía ni siquiera piso era de tierra y ahí nos juntamos todos los niños que necesitábamos escuela y empezamos a estudiar ahí Javier y era una manera también de presionar al gobierno para que construyeran la primera escuela primaria de la colonia campesina en Chihuahua después nos sentíamos muy orgullosos tuvo la primera generación y era una escuela preciosa grandota la Adolfo López de Mateo yo creí pensé que ibas a decir preciosa y grandota la Olga Alicia Aragón Castillo también no te rías de lo que estoy diciendo era muy serio era muy serio muy bonito fue una experiencia muy interesante y las clases que recibimos en aquella casa de Doña Teófila hasta el nombre de lo recuerdo pues era fueron clases de una calidad intachable aprendimos a leer aprendimos a escribir mientras terminaban de construir nuestra escuela pues bueno esas son las historias amigos y amigas antes de leer la última nota del programa me gustaría de nueva cuenta agradecerle y darle la bienvenida a Juan Carlos Chaires que está desde Mexicali nos está escuchando muchísimas gracias Juan Carlos muy amable a todos los amigos de Mexicali si vieran como nos da gusto que de Mexicali tenemos muchas 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 personas que nos están siguiendo día con día tanto en nuestros programas aquí en este en Facebook como también en todos los contenidos en nuestras plataformas Juanita Simón ¿qué tal? ¿cómo estás? Juanita qué gusto saludarte este muy amable nos vemos el viernes mujer el viernes por firma por favor ok sí 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 Taxis Jesús Núñez mi estimado Taxis ¿cómo has estado? qué gusto saludarte mi queridísima hermana Neura Carolina ¿qué tal Laura? un abrazo uy te estamos contentos me da muchísimo gusto Laura saber que tu hermano Jesús ya está cada vez mejor saliendo de la situación tan difícil de salud por la que que enfrentó con mucho con mucha valentía no con mucha fortaleza tenemos un gran guerrero ahí en la familia César Andrés igual otro guerrero ¿no? que también oye vi tu fotografía vi tu fotografía ahí tirado qué barbaridad que atropellaron qué cosa de verdad qué cosa sí ¿no han visto su foto? sí pero le pregunté qué pasó y no me dice parece ser que va bien estimado cuídate César cuídate te estimamos mucho ya sabes pronta recuperación completa completa Osvaldo Medina ¿qué tal licenciado? ¿cómo está? ¿qué cuentas? me da mucho gusto saludarte así es muchas gracias y Adrián Oscamilla también muchísimas gracias Olga pues la última nota sí exige artículo 19 esta organización defensora de periodistas una organización internacional le exige al presidente López Obrador frenar la violencia contra periodistas con Peña Nieto fueron 47 asesinatos en el sexenio anterior se cometieron esos 47 asesinatos cuatro desapariciones de periodistas y un total de 2.502 agresiones a los trabajadores de la comunicación por lo que el artículo 19 es la organización internacional exigió al presidente López Obrador frenar ya esta violencia así es dígate que entre entre las los 2.502 agresiones que se reportaron ante artículo 19 está al caso de nosotros en cuatro vientos con el tema de la estación de radio aquí en Ensenada que nos corrieron nos censuraron terrible lo que sucedió ahí pero bueno de eso ya ni acordarse pero ahí estamos dentro de esta estadística y afortunadamente fue nada más de esto y no las agresiones físicas y incluso asesinatos como han sufrido otros compañeros son palabras mayores organizadas definitivamente ni los digas dice bajo el título ante el silencio ni borró ni cuenta nueva la organización presentó su informe anual sobre la libertad de expresión e información en el que describe una serie de factores que el Estado utilizó y utiliza de manera eficiente violenta y sistemática agregaría yo sí para provocar el silencio en México el primer factor es el miedo que provoca la violencia motivando la autocensura y se crean entonces lo que le llamamos zonas de silencio en la república Javier zonas de silencio donde los medios de comunicación ya no quieren hablar de temas muy graves que afectan a la sociedad los medios responsables los medios con responsabilidades porque hay otros medios que la verdad no no Javier lugares en donde es tan fuerte la violencia donde han asesinado a periodistas que ya se aplica la autocensura quieras que no hay muchas regiones del país donde ya no se está bueno el mismo asesinato de Miroslava Brich provocó miedo en Chihuahua provocó miedo en periodistas en fuentes de información en medios de comunicación y provocó áreas de silencio aún mayor en zonas donde ella era casi la única reportera que iba y Pati Mayorga de proceso iban a investigar qué era lo que estaba sucediendo esos cayeron en el silencio y hay gente que te dice dirigentes allá representantes de las comunidades de los pueblos de Ramur te dicen ya no tenemos quien escriba quien escribía era Miroslava Brich ya no están escribiendo lo que nos sucede ¿no? Sí y eso tiene que ver con la segunda parte del diagnóstico de artículo 19 el primer factor es el miedo que provoca la violencia motivando la autocensura el segundo tiene que ver con la cultura del engaño la maquinación y la ocultación de informaciones es el que nos sucede aquí en California que no es nada más amigos y amigas algo que esté realizando directamente los gobiernos y los propios medios sino que también los propios medios motivan esto están haciendo esto engañan maquilan y manipulan la información amigos estos dos factores de la violencia y de la cultura del engaño tuvieron cabida en un país donde las instituciones se rigen por reglas informales a pesar de contar con marcos normativos de avanzada de esta manera las instituciones se convirtieron en administradoras de la información y por lo tanto en el tercer factor el silencio agregó Ana Cristina Ruelas que es la directora de artículo 19 para México y Centroamérica Ruelas recordó que de acuerdo con información oficial desde el año 2010 hasta diciembre de 2018 la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión la FEADLE ha iniciado 1140 investigaciones consiguiendo 10 sentencias condenatorias lo que equivale a 0.8% de efectividad en la investigación es decir que el 99% un poco más del 99% de los casos se mantienen impunes así es así es mira el evento a este evento acudió Griselda Triana que es periodista y viuda del colega Javier Valdés asesinado en Culiacán Sinaloa el 15 de mayo del 2017 ella dijo que hacer periodismo en muchas regiones del país es como jugar a la ruleta rusa es como estar bajo la mirada de francotiradores listos para jarrar el gatillo y una vez cumplido su objetivo desaparece desaparece y el manto de la impunidad cae pues para siempre por años con muchos es terrible lo que está pasando y esto es apenas una leve visión de lo que está sucediendo con el gremio periodístico el gremio periodístico comprometido usted lo sabe siempre que a mí siempre me gusta no matan a cualquiera sí matan a los mejores siempre decir aun cuando sucede cuando suceden ese tipo de agresiones ahí andan saliendo todos y dicen estamos en peligro hay de colegas a colegas hay de medios a medios amigos amigas en donde pues efectivamente pues son las principales personas que están bajo sospecha bajo la posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de atentado de agresión vamos a estar pendientes oye aquí en Baja California no fue tan mal también en este tema también hubo colegas en Tijuana en Playa de Rosarito en Mexicali que fueron amenentados que fueron censurados o sea en Baja California amigos amigas también se cuesten muy fuerte las habas en este tema también de las agresiones a periodistas así es o Galicia nada más decir Javier que se están refiriendo a lo que sucedió hasta diciembre de 2018 porque es el informe que presentan pero los casos de asesinatos de periodistas y de líderes de derechos humanos de líderes sociales continúa y continúa yo creo que al mismo ritmo de lo que sucedía en el gobierno de Peña Nieto lo cual debe tener encendidas las alarmas debiera tener encendidas las alarmas en el gobierno de López Obrador y pues mucha acción sobre todo de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General para detener ya esta andanada de asesinatos contra los defensores de derechos humanos y los periodistas y para terminar Donald Trump lanzó otro nuevo tweet en la mañana en lo que estábamos nosotros aquí iniciando el programa volvió a amenazar esta mañana que si el Congreso de su país no toma acciones en materia migratoria cerrará la frontera o grandes secciones de ella esto lo dijo pues en una conferencia en un Twitter que pues se estaba publicando ahorita en medio mundo medias agencias de información a nivel mundial el Congreso debe reunirse y eliminar de inmediato las lagunas en la frontera si no hay acción la frontera o grandes secciones de ella cerrarán esto es una emergencia nacional escribió el mandatario estadounidense en Twitter y aquí está la carita de Donald Trump ahí está en inglés el texto y volga pues el tema sin duda que vamos a tratar en un momento más con nuestro querido Armando Duarte Moller pues este vamos a sin duda vamos a tener que agregar más datos bueno pues dicho lo anterior ahora si amigos y amigas nos vamos a tener que retirar no sin antes agradecerles el hecho de que estén con nosotros que hayan estado con nosotros y pedirles de favor que si les gustó el programa pues lo compartan lo compartan con sus amistades ¿qué te parece? ayúdenos a fortalecer el periodismo en la red así es y amigos nosotros nos invitamos en un momento más para estar con nosotros aquí en el programa y pues estaremos siempre al tanto de que usted tenga la mejor información de la manera más oportuna y buscando de que nuestras fobias y filias filias perdón este que finalmente que son nuestras opiniones personales que pueden ser también nuestra línea editorial no son fobias ni filias son opiniones documentadas sustentadas así es a final de cuentas logren tener finalmente siempre el sustento de que lo hacemos de una manera muy objetiva con el dato duro siempre por delante Adriano Escamilla gracias por su esfuerzo de información muchas gracias a ti Adriano te agradecemos agradecer muchísimo el que estés con nosotros amigos y amigas pasen lo mejor del día el resto del día y en un ratito más si no tienen nada que hacer escuchemos aquí con nosotros cuatro vientos cuatro vez te ve si te ve cuatro vez cuídense amigos la vida es corta recuerdenlo siempre hasta luego tres un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.